El pasado domingo, el actor Casey Affleck recibió un Oscar por su actuación en la película Manchester Frente al Mar, pero no todos se alegraron por él. Durante la semana previa a los premios Oscar, varias revistas y blogs estadounidenses publicaron artículos donde sacaban a la luz después de siete años las denuncias por acoso sexual de dos mujeres que trabajaban con el actor. Las demandas quedaron arregladas sin llegar a juicio, pero Casey siguió negando las acusaciones. Cuando finalmente el menor de los Affleck fue interrogado sobre el caso en una entrevista, él mencionó que ambos lados de la demanda tenían prohibido hablar del tema, pero que nadie más que ellos sabe lo que realmente sucedió. Ahora su distinción como mejor actor despertó una amplia discusión en las redes. ¿Debería la academia tener en cuenta también su desempeño como persona o solo enfocarse en su actuación? Para La Nación, soy Daniela Espinoza.